¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Últimamente personas con cargos políticos han estado cambiando de partidos. Vamos a preguntarle a la población de Cancún qué piensa sobre esta acción. Acompáñenos. Pues que está mal, ¿no? Porque se tienen que dedicar a su partido. Todo ya está mal todo prácticamente. Todos hacen lo que ellos quieren. No debe ser. Si están con uno es como si estuvieran traicionando a la patria o a la nación. Están prácticamente traicionados a sus propios principios. Los partidos ya están bastante... Bueno, tienen un pasado que siguen jalando y por obvia razón, por interés personal no les conviene a los políticos. Y van buscando un partido que no se vea tan manchado, buscando un beneficio propio. Se cambian porque no los dejan actuar donde estaban. Por eso andan buscando donde mejor acomodarse. Por esa razón que huyen a sus propios partidos. ¿Dónde está la sinceridad? ¿Dónde está la honestidad con ellos? Se supone que siguen unos principios políticos, este... Digo, a lo que te refieres más que nada es a que de ser derecha pasan izquierdas, ¿no? Es como que incongruente. Entonces, pues ahí es la situación, ¿no? No hay congruencia con lo que están haciendo. Entonces pierden credibilidad. Hacen que la ciudadanía, pues ya no... Si de por sí no cree, crea mucho menos, ¿no? No sé nada de política. La misma de siempre, la misma política de siempre. O sea, Morena está hecho de pristas, ¿es lo mismo? No, no, no. No, para ahorita no. Está muy mal porque usted decidiera qué es lo que quieren para México, ¿no? Personalmente, ¿no? Les convenga más o piense que para su familia igual. Cada quien tiene diferentes formas de pensar, ¿no? Y, pues, si le conviene más, pues, él sabrá también. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, estas acciones que realizan los políticos afectan mucho su credibilidad en los ciudadanos. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Música 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 Música